Permacultura en Galicia Si dejáramos a los peces en este agua estar haciendo sus necesidades continuamente, eso produciría una gran cantidad de amonia que les intoxicaría. Sin embargo, si asociamos a los peces y establecemos colonias de bacterias y después bombeamos ese agua a las raíces de nuestras plantas, lo que tenemos es un proceso mediante el cual esas bacterias asentadas en las raíces van a descomponer el amonia en nitritos y en nitratos que las plantas pueden utilizar para crecer y al mismo tiempo esas plantas van a devolver al agua oxígeno, haciendo así que los peces puedan seguir viviendo en el mismo agua y que podamos tener un ecosistema circular que ahorra en el crecimiento de comida hasta un 80% de agua frente a un cultivo tradicional, industrial, de agricultura industrial en tierra. Por lo cual, con los tiempos que corren en el país que vivimos y tal y como va avanzando la sequía, consideramos que es un sistema de producción no solo eficiente, sino 100% orgánico, escalable, modular, localizable y que además produce proteína. Como podéis ver aquí, los peces que tenemos son lo que llamaríamos vulgarmente peces rojos, golfis, en concreto son carasius auratus de esa variedad y nosotros no los comemos, por ejemplo, en España, pero en Asia sí que se comen. Sin embargo, este sistema es un sistema más que nada demostrativo y educativo, porque si fuera un sistema productivo, si nuestro objetivo fuera a producir, nosotros podríamos con este volumen de agua producir 10 veces esta cantidad de plantas que podéis ver todo alrededor. Hay otro factor muy importante frente a la hidroponía de este tipo de sistemas. No tenemos que formular los nutrientes de las plantas específicamente para cada especie. Es decir, si yo tengo un cultivo hidropónico, tengo que formular mi nutrición para una lechuga o una espinaca de una manera muy similar, porque son lo que se dice en inglés light feeders, pero si tengo un tomate o un pimiento, tengo que formular mi potasio, mi magnesio, de otra manera, si quiero flores que me lleven a frutos. Por lo cual, esos sistemas serían específicos de una o dos variedades, si es que son muy compatibles. Sin embargo, lo que podemos observar aquí, a simple vista, es que tenemos un policultivo. En la parte de arriba tenemos fresas ya frutificadas, hay pepinos, hay judías, hay tomates cherries, hay tres o cuatro tipos de mentas, varios tipos de lechugas, hay acelgas, hay espinacas, hay otro tipo más de judías. En fin, tenemos un policultivo y todas las plantas pueden alimentarse de él. Aquí podríamos también plantar un árbol frutal, simplemente tendríamos que jugar con la cantidad de desechos orgánicos que producen nuestros peces para tener una fertilización adecuada para los cultivos que nos estamos comiendo. También nos gustaría resaltar que este es, digamos, el modelo recién construido, básico, al que en los próximos meses añadiremos un módulo de producción de algas, que serán la comida de los peces, que en este momento el único input de este sistema es la alimentación de nuestros peces. Es lo que produce todo el ciclo. Vamos a quitar ese input externo, que de momento es comida comprada, cuando continuemos con la construcción de este sistema, y lo que vamos a hacer es que vamos a introducir unas pequeñas balsas flotantes que van a criar un alga que es 80% proteína. Ese mismo alga, a pesar de ser crecida con los mismos nitritos y nitratos del agua, nuestros peces no van a tener acceso más que cuando nosotros los alimentemos. Por lo cual estaremos teniendo un sistema de input cero, donde eliminamos el único input externo, que es la alimentación, y lo producen los excedentes del propio sistema. Otro módulo que añadiremos también en el futuro será un módulo de lombrices en la parte de inundación y drenaje, que ahora vamos a explicar. Se acumulan residuos sólidos que podemos gestionar mediante el uso de lombrices parecidas a las que se usan en los vermicomposteros. Estas lombrices al criar pueden producir una comida de una excelente calidad biológica para nuestros peces, lo que se traducirá en una nutrición genial para nuestras plantas. Más orgánico es difícil. También añadiremos en el futuro un módulo de crustáceos comestibles para poder tener, en este espacio que estáis viendo, hay un co-working al lado en el que se van a utilizar todos los elementos alimentarios que obtengamos del sistema, tanto para infusiones, como para cócteles, como para cocina pura y dura. Ahora quería pasar a explicaros un poquito cómo está construido. Son todo materiales como vidrio y bambú y madera. Hemos construido un sistema que lo que queremos es que sea eminentemente educativo y demostrativo, pero no es de producción intensiva. Por lo cual, hemos tratado de ejemplificar las tres técnicas básicas hidropónicas que se asocian a este tipo de cultivos para demostrar las distintas capacidades de crecimiento de plantas en relación a la masa vegetal que desarrolle la planta. Obviamente, no es lo mismo crecer un tomate cuya planta mide un metro veinte y tiene frutos que pesan, no sé, 150 o 300 gramos, que crecer una lechuga. Vamos a empezar por el sistema cuya sigla en inglés es DWC, Deep Water Culture, y aquí podemos ver que una lechuga preciosa de hoja de roble de esta tiene sus raíces directamente en el agua y crece absorbiendo los nutrientes que están presentes en esta y el oxígeno se lo proveemos mediante la recirculación del agua por los distintos tubos y la rotura de la tensión superficial, lo cual inyecta oxígeno en el agua, no hay un oxigenador como tal, pero como podéis ver es más que suficiente. Hay que recalcar que en este tipo de sistemas el crecimiento es mucho más rápido que en tierra porque en tierra las plantas tienen que usar gran parte de su energía en convertirlo en azúcares complejos para, digamos, negociar con la microbiota que existe a su alrededor y poder tener la energía suficiente para perforar y horadar la tierra, por eso cuando en una huerta tradicional cuanto más compacta es la tierra más tiempo tardan en alcanzar la edad adulta nuestros vegetales y es una resistencia que como podéis observar no existe en estos sistemas, lo cual acelera considerablemente la velocidad de crecimiento. Devolvemos a esta señorita su lugar Y luego esto sería una pequeña ejemplificación de un sistema que en inglés se dice evanflow, es decir, un sistema de inundación y drenaje, por el cual hay ciertos, hay un medio inorgánico, como podéis ver, que constituye el sustrato donde plantamos nuestras plantas, pero no aportan nutrientes ni siquiera minerales, sino simplemente estructura para las raíces y los tallos, entonces inundamos periódicamente esta cama que a la vez se drena por un sistema de sifón volviendo a acabar el acuario y ayudando a la recirculación del agua. En esta parte plantamos nuestras solanáceas porque tienen una mayor estructura y profundidad para poder aguantar sus tallos y sus frutos. Como veis aquí tenemos cherries, tenemos pimientos, tenemos judías, tenemos pepinos. La tercera parte sería la parte de NFT o Nutrient Film Technique en inglés, que lo que quiere decir es que tenemos esta serie de tubos de bambú que han sido tallados a mano, cuyas membranas han sido quitadas con martillo y cincel y después impermeabilizados de manera alimentaria obviamente y justo por la parte de abajo corre una pequeña película de agua de a lo mejor dos o tres centímetros de profundidad de manera constante con la que las plantas, como os voy a demostrar ahora, se relacionan dándonos el oxígeno, el espacio de aire existente entre las raíces, como podéis ver, en esta menta entre las raíces y el agua. Por lo cual los nutrientes siempre están disponibles y la oxigenación es, digamos, inmejorable. Los distintos sistemas o técnicas de hidroponía nos ayudan a crecer distintas variedades. Otro tema a resaltar es, una vez más en este tipo de sistemas, es que son, como os hemos dicho, un policultivo. Yo puedo plantar una papaya ahora mismo si tuviera la estructura, un sistema de inundación suficientemente grande para aguantar un árbol de papaya y crecería perfectamente aquí, ahorrando el 80% de agua, sin pesticidas, sin químicos, sin fertilizantes externos y dándole una vida digna a los peces que pueblan nuestro sistema. En los sistemas acuapónicos de producción intensiva, lo que tenemos son peces que son comestibles. Puede ser telapia, pueden ser otro tipo de pez gato o otro tipo de peces, dependiendo de la región donde se utiliza esta técnica. Esto nos va a aportar también una fuente de proteína que podemos producir con mucho menos volumen en otras partes de nuestro sistema. Entonces, cuando los peces se reproducen de manera automática, lo que hacemos es que consumimos la proteína para equilibrar la población, lo cual es otra adición a nuestra dieta de peces que no han estado, digamos, drogados con una cantidad enorme de antibióticos para no ponerse enfermo por la concentración de las piscifactorías que han podido completar su ciclo vital de una manera satisfactoria. No como, por ejemplo, una vez más, el salmón de las piscifactorías cuya carne no necesita ser teñida antes de enviar al mercado. Una vez más, como el salmón de las piscifactorías donde existe un pantón de distintos colores y mediante la dieta en las últimas semanas antes de ir al mercado se hace un teñido de esa carne porque ese pez no ha remontado un río para poner sus huevos y no se ha completado su ciclo vital. Esa es la diferencia en un sistema como este. Respeta mucho más a todas las partes implicadas que en este caso, como os decía, son básicamente bacterias, peces y plantas. Otro detalle importante que me gustaría subrayar es que esto es un ecosistema simbiótico que es extremadamente joven, tiene unos 4 o 5 meses de funcionamiento y un sistema de este tipo alcanza la madurez mínima, digamos, de funcionamiento correcto a los 6 meses y desde ahí es más balanceado, más equilibrado y más rico cuanto más tiempo pasa y más viejo es. Bueno, desde Permacultura en Galicia esperamos que os haya gustado este vídeo y esta presentación, esperamos vuestros comentarios, por favor no olvidéis suscribiros si queréis más contenido de este tipo y darle a la campanita y darle al like para poder seguir produciendo este tipo de contenidos. Muchísimas gracias.